Pero tuve que cerrar la caja, pues salía algún tipo de líquido de su nariz. Joaquín Pardavearse, icono mexicano, dueño de una versatilidad amplia dentro del cine, teatro y televisión, actor, director, productor y argumentista, autor de bellas canciones y aficionado a la pintura. A pesar que don Joaquín aparentaba una edad mayor, de la que tenía, murió a los 55 años de edad, dejando infinidad de proyectos inconclusos, películas y obras de teatro, y aún más triste, dejando sola a su esposa Cholita. Pardave, lamentablemente, es protagonista, tal vez, de la leyenda urbana más famosa del cine mexicano, al igual de la más triste, la cual se dijo que fue sepultado vivo. De la manera más respetuosa, narraré el último día de vida de Joaquín Pardave, para que, de alguna manera, usted tenga la última palabra, y así contribuir a dejar la memoria de don Joaquín libre de esta falsa afirmación, que por décadas corre en nuestro México. La versión es que la familia se dio cuenta que Pardave fue sepultado vivo, porque se vieron en la necesidad de exhumar su cadáver. Esto porque en la bolsa de su saco se encontraba el testamento. Al abrir el ataúd, el cuerpo estaba boca abajo, y sus manos desechas por la desesperación de la asfixia. Fue el día 19 de julio de 1955. Don Joaquín estuvo ensayando unos pasos de cha-cha-cha junto a la rumbera Ninón Sevilla, para el rodaje de la cinta Club de Señoritas, para ser exactos, en el viejo foro 7 de los estudios Churubusco. Como dato extra, cuentan que ese día fue muy divertido para todos, pues hubo pastelazos. Por la tarde, a Pardave le llegaría la nostalgia, y llegó a hablar de lo efímero de la vida. Unos días antes, una entrevista dada a un famoso periódico de la época, en el cual le muestran a Don Joaquín una fotografía, donde él aparece junto a otras personalidades, pero ya fallecidas, sin explicación, y en el acto, Don Joaquín dice, el siguiente soy yo. Esa fotografía era de la película Tierra Brava de 1938. Después de la filmación, su esposa Cholita y Don Joaquín fueron a Telebicentro, para recoger el libreto del programa Como México no hay dos, donde Pardave actuaría el día 20 de julio. Llegaron a su casa cerca de las 8 de la noche, y cenaron en compañía de sus sobrinos, Celia, Sergio, Dolores, Gustavo, y la señora esposa de Sergio. Don Joaquín y Cholita no procrearon hijos, así que sus días los compartían junto a sus sobrinos, en una convivencia cotidiana y cercana. Al terminar la cena, su sobrino y Don Joaquín se disponían a ir a su juego de boliche, como la costumbre lo dictaba. El domingo pasado, Don Joaquín había tenido una hemorragia nasal muy fuerte, por lo cual su esposa Cholita le sugirió que no fuera, que se quedara a descansar. Como era torneo de liga, él decidió ir, diciéndole a Cholita, tengo ganas de estirar el cerebro para no sentir las difamaciones del prójimo. Doña Cholita, Celia y Gustavo acompañaron a Parda B al boliche en la calle de Versallés 27. En el juego, Don Joaquín, cada que hacía una chuza, brindaba por su tierra Pénjamo, jugando seis partidos con un buen puntaje, el cual, dijo Don Joaquín complacido, esta demostracióncita que les acabo de dar, comprueba que hay vejeces de oro y juventudes de hoja lata. Por lo regular, acostumbraba a quedarse un poco más de tiempo a bolear. Sin embargo, le dijo a su sobrino, hijo, pide la cuenta, me está doliendo la cabeza, ahora sí, me llegó el cansancio. Al tomar su coche en el estacionamiento, Don Joaquín le pide a Gustavo que él manejara. Llegando a su casa, los sobrinos se despiden y se fueron a su domicilio. A las once de la noche, más o menos, suena el teléfono. Era el Mili, el encargado de los llamados a los artistas de los estudios de cine Churubusco, confirmándole que su llamado para la cinta Virtud Desnuda sería hasta el viernes y que tendría que presentarse mañana a las diez para finalizar las escenas de la película Escuela para Señoritas, lo que a él le tranquilizó pues se sentía muy agotado. Retirándose a su habitación a las dos de la mañana, un fuerte dolor de cabeza lo despertó y se quejó con Cholita quien le ofreció una pastilla. Bardabé le dijo No, llama al doctor, esto está muy fuerte. Su esposa lo puso cómodamente en su cama, tocándole la frente, cuando notó que don Joaquín tenía paralizada la mano izquierda. De inmediato llamó a su sobrino Gustavo para que fuera lo más rápido posible. A las tres de la mañana llamaron al doctor Salvador Medina Romo quien encontró a Bardabé en el suelo vomitando. Mientras su sobrino y el médico lo acomodaban en la cama, don Joaquín se quejó con el doctor diciéndole Haga algo me siento muy mal. El doctor dándose cuenta la gravedad de la condición de su paciente trató de tranquilizarlo diciéndole es un espasmo arterial que va a ceder con la inyección que te pondré. Al momento don Joaquín pone al tanto al médico de sus actividades del día. Le aplicó la inyección para dilatarle las arterias sabiendo que la parálisis se debía a una embolia cerebral. le hizo un lavado intestinal extrayéndole 400 centímetros cúbicos de sangre. Después de esto lo cubrió tomándole después la presión arterial la cual estaba en un peligroso 280 la máxima y 140 la mínima. Después comenzó a bajar a 80 70 teniendo 60 pulsaciones por minuto. Entrando en estado de coma a las 3.50 de la mañana. La sangre se le estaba acumulando en el cerebro. Sus pupilas comenzaron a dilatarse perdiendo el conocimiento a las 4.10 de la mañana. El doctor sin mentiras le habló a su sobrino pidiéndole que llamara a la clínica de la ANDA para que lo viesen especialistas. Cholita le habló por teléfono al actor Andrés Soler para pedirle que avisara a algún médico el cual don Andrés desgraciadamente no tuvo éxito sin encontrar a ninguno. Medina Romo por su parte llamó a un compañero amigo suyo quien solo corroboró el diagnóstico diciendo ya nada se puede hacer es muy tarde siendo las 5.20 de la mañana del día 20 de julio de 1955 en su habitación dejó de existir el extraordinario actor Joaquín Pardavé Arce. En medio del gran dolor su esposa Cholita le pidió a su sobrino que vistiera don Joaquín con su mejor traje esto por el temor de que la prensa irrumpieran en su casa y pudieran fotografiar las malas condiciones en que quedó el cuerpo de don Joaquín eran las 9 de la mañana cuando la radio y televisión dieron la noticia el actor el actor Joaquín Pardavé ha muerto asimismo en el foro 7 de los estudios Churubusco estaba todo listo para continuar el rodaje de la película el suceso paralizó todas las actividades el motivo la triste muerte de don Joaquín Pardavé los restos de don Joaquín fueron trasladados a una famosa funeraria del paseo de la reforma donde ahí recibiría el pésame su esposa Cholita y sus familiares doña Cholita deseaba darle sepultura ese día pero la llamada del gobernador de Guanajuato le hizo cambiar de parecer le suplicó que lo hiciera al día siguiente ya que estaba enviando un contingente de penjamenses que deseaban despedir al hijo pródigo y acompañarlo a su última morada por la noche en la mayoría de los teatros y programas de televisión guardaban un minuto de silencio en la memoria del gran artista a las 11 de la mañana del día siguiente el cortejo partió al panteón jardín al llegar los niños de los orfelinatos que Pardave sostenía con su donativo desde hacía muchos años formaron una valla y con todo el respeto y admiración a su protector soportaron la lluvia conmoviendo a propios y a extraños aún no terminaba el novenario ni de oficiarse las misas para el descanso de su alma cuando ocurrió esa leyenda gris don Joaquín fue enterrado vivo fue que al día siguiente de haber sido sepultado que José Pardave hermano de don Joaquín fue junto a su hija arreglar un poco la tumba de su hermano aún no colocaban la gaveta de mármol y aprovechó con pala en mano para darle orden a la tierra bastó para que un periodista difundiera esta noticia falsa colocando en el periódico Joaquín Pardave fue enterrado vivo sufrió un ataque de catalepsia y revivió en la tumba cuando abrieron la caja ya era demasiado tarde buscaban el testamento que se encontraba en la bolsa del saco el cadáver estaba boca abajo y el rostro lleno de rasguños los familiares por su parte siempre lo han dicho de manera tajante su sobrino y demás esa noticia es totalmente falsa su sobrino en una entrevista dijo cuando llevamos a sepultar a mi tío su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición la funeraria no lo preparó para retardar la descomposición es más ese día por la mañana había filas enormes de gente del pueblo que quería verle pero tuve que cerrar la caja pues salía algún tipo de líquido de su nariz boca y ojos se descompuso muy rápido por otro lado la tía cholita jamás se enteró de esa leyenda oscura después de la muerte de mi tío ya no fue dueña ni de ir a la tienda sola nosotros tratamos que nunca estuviese sola por si algún despistado se atreviera a preguntarle doña soledad rebollo murió el 12 de mayo de 1960 a los 55 años a la misma edad en la que partió su esposo quiso que su epitafio dijera juntos por siempre joaquín y cholita parda no tengo donde dormir a enfrentarse con el eterno problema de la vida la lucha del hombre me no no pero en el a el él le le les le Gracias.